Hola, el objetivo de este vídeo es que seas capaz de identificar los ítems y dimensiones de cada constructo utilizado en los modelos de un artículo científico y que podéis identificar si estos constructos se han especificado como un modelo de factor común o de compuestos. Y también que podéis ver en qué zona del artículo podéis encontrar esta información. Es recomendable que tengáis como conocimientos previos alguna noción de cómo se diseñan instrumentos de medida o cuestionarios y que seáis capaces de diferenciar dimensiones e ítems en el modelo de medida y también que sepáis que es un factor común y que es un compuesto. Vamos a repasar algunos conceptos básicos antes de ir al caso práctico. En primer lugar recordamos que los ítems o atributos de un constructo son las medidas que tomamos en la investigación directamente en los cuestionarios o en las observaciones o como capturemos esos datos. Es lo que tenéis representado en verde en el dibujo y los constructos que os aparecen en rojo como un hexágono o como un círculo se relacionan con los ítems a través del modelo de medida y eso lo representamos con las flechas rojas que veis en el modelo y el sentido de las flechas decide el modelo de medida. Los compuestos, que es lo que tenéis representado como hexágono, reciben las flechas de los ítems. Son una media ponderada usando los pesos que tenéis aquí marcado como V1, V2 y V3 y se consideran sin error de medida. Son una combinación lineal perfecta de los indicadores utilizados. En el caso del dibujo que tenéis aquí, pues de los tres indicadores que tenéis representados. Los factores comunes, que lo tenéis representado como un círculo, emiten flechas hacia los ítems. Las direcciones desde el constructo hasta los ítems. Las cargas factoriales, este L1 y L2 que tenéis aquí representado encima de las flechas, son una medida de la correlación entre el ítem con el constructo al que pertenecen. Y estos ítems tienen asociados un término de error porque no reflejan perfectamente el constructo y siempre hay cierta distorsión entre lo que es el constructo y lo que captura el ítem. Vamos a identificar los ítems y las dimensiones o constructos utilizados en este artículo. Para ello, en la parte de revisión de la literatura o introducción, en principio, no vamos a detenernos mucho. Aquí parece que hay algo que podrían ser como constructos, como un modelo general de las cosas que quieren trabajar, que tiene que ver con la orientación de mercado, orientación de aprendizaje. Estas cosas en negritos podrían ser los diferentes constructos que van a manejar y dentro de cada uno de ellos hay subdimensiones o bien ítems. Eso no lo podríamos valorar aquí con este modelo. Seguimos adelante y aquí se ve eso que se veía antes de una forma más o menos aproximada. Aquí la estamos viendo un poquito con más detalle. Está claro que hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grandes constructos sobre los que se quiere trabajar. Orientación de mercado, orientación de aprendizaje, integración externa, flexibilidad externa, integración interna. Son esos y cada uno de estos constructos tiene probablemente unas dimensiones o unos ítems. No sabemos si Customer Orientation, si la orientación a clientes es un ítem que se pregunta o si esto es una dimensión que tiene varios ítems para ser preguntado. En este momento no podemos saberlo, pero por ahí van a ir los tiros. Vamos a seguir avanzando. Ya seguro que tenemos identificadas las dimensiones o constructos o estamos trabajando con estas 6 constructos. Y estos constructos, algunos de ellos tienen 3 dimensiones, 3 dimensiones, 2, 2 dimensiones, 2 y 4 dimensiones por aquí. O estos vuelven a ser ítems en vez de dimensiones, son ítems con los cuales se articula cada uno de estos constructos. Eso lo veremos más adelante. Seguramente en la sección de metodología, ahora aquí nos está hablando de hipótesis. Aquí no vamos a encontrar nada para lo que estamos buscando, que son ítems o dimensiones. Aquí habla de las escalas que utilizarán y lo que marca es que van a estar en el apéndice. O sea que realmente la información que nos interesa la vamos a encontrar allí. Todo el resto del artículo, pues bueno, aquí nos está hablando de cuál es la muestra y prácticamente en la sección de metodología no hay nada más. En la parte del modelo de medida podemos de nuevo ver las dimensiones. Si orientación al cliente debe ser también una dimensión y no un ítem porque también tiene un alfa de croma. Tiene una medida de consistencia interna, que quiere decir que esto no está preguntado solo con un ítem, sino que está preguntado con varios. O sea que con esta tabla ya tenemos idea de que todo esto son dimensiones o constructos de segundo orden, constructos de primer orden. Y a partir de ahí habrá ítems que intenten identificar cuál es la orientación del cliente o cuál es la orientación a la competencia o cuáles son la coordinación interfuncional o cualquiera de los otros constructos. De modo que ahora lo que vamos a hacer es irnos al apéndice y ver allí si tenemos la información que nos falta para identificar ítems porque ya tenemos las dimensiones. Os preguntaréis dónde está el apéndice, pues el apéndice siempre está en un anexo, está al final del documento, normalmente antes de la sección de bibliografía. Aquí lo tenemos. Entonces aquí nos está hablando de cuáles son los constructos que aparecerán como el rotulito de aquí. Este es el nombre del constructo y cada una de estas filas indican los ítems con los cuales se ha medido el constructo. El primer constructo que es orientación a mercado, pues tiene hasta 13 ítems con los cuales se han medido. Y aquí tienes el texto del ítem que se está utilizando. La siguiente sería orientación al aprendizaje y ahí tenemos todo el conjunto de ítems con los cuales se ha medido. Si nos fijamos, orientación a mercado tenía tres subdimensiones y aquí al principio te está diciendo cuáles deberían ser. Orientación al cliente serían los ítems hasta el número 6. A partir del 7 serían los tres que tienen que ver con los competidores. Y los últimos, desde el 10 hasta el 13, pues serían con la coordinación interfuncional. O sea que sabemos la dimensión de segundo orden que se agrupa con tres subdimensiones y cada una de ellas tiene varios ítems. Los que aparecen en cada una de estas. Vamos a explorar el documento buscando cuáles son los ítems que utiliza y cómo agrega estos ítems en las diferentes dimensiones. En principio estos datos deberían estar por un lado bien en la sección de metodología o si no deberían aparecer en las tablas de resultados debería aparecer indicación de qué ítems y dimensiones tienen. Si aparece algún modelo gráfico pues también seguramente nos va a estar hablando de dimensiones y en algunos casos de sus ítems. Y si no la última opción para poder encontrarlo sería si hay alguna tabla de anexo al final del documento. Así que vamos a ir recorriendo. La primera parte nos la vamos a pasar porque es revisión de la literatura y aquí no nos va a decir nada exactamente de qué es lo que van a estar ellos analizando. Salvo que presenten algún modelo general de la investigación. Esto es un esquema pero no es el modelo seguramente que ellos han estado utilizando. Entonces estas cosas probablemente no nos van a ayudar. Así que seguimos avanzando. Este podría ser un ejemplo de los dimensiones a contemplar en el modelo pero lo que hemos visto es que este es un documento puramente descriptivo donde no hay un estudio de campo, donde no hay una serie de ítems que se han conseguido en cuestionarios ni nada por el estilo. De modo que lo cerramos simplemente siendo un falso positivo para la investigación que nosotros queríamos que trataba sobre ítems y dimensiones relacionadas con alguna de las partes de la cadena de suministro. En estos momentos debéis ser capaces de identificar los modelos de medida, diferenciar los ítems y las dimensiones de cada constructo y saber en qué zona de un artículo podéis encontrar esta información.